Desde que arrancó el programa y ya están con nosotros, gracias al pelado que estás atrás de cámara. Menos mal que atendimos. Atendimos y llegó, señoras y llegaron. Le damos fuerte aplauso a Brian Cichalman. ¡Bienvenido chicos! ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Buenas, buenas tardes. Un placer tenerlos. ¿Cómo estamos? Transitando un poco las emociones que viene a traer todo esto. El excitazo de la peli, 1985, que estábamos hablando. Y además, porque el elenco es de lujo. Ya formar parte de esta peli debe ser gol de media cancha para ustedes, que son actores muy jóvenes. A pesar de que ya tienen su carrerita, ojo, ojo. Ya vienen transitándola. Te escuché ahí nueve años. Sí, nueve años. Hace nueve años que he estudiado actuación. Todos los años pasaron cosas increíbles. Pero bueno, el año pasado fue como una coronación a algo que ni me lo esperaba. Fue tan impactante todo lo que sucedió a partir de esto. Creo que nada, tratando de decantar toda la información que me trae, que es mucha. ¿Tienen un poquito en lo que están viviendo o no? Yo creo que sí. Yo creo que un poco, creo que nos va a ir cayendo la ficha a medida que pasen los años. Tratamos de abordarlo esto con la mayor responsabilidad posible y conciencia. Un poco cuando ya nos dijeron que quedamos en la película. Sabíamos que ser parte de un proyecto así, de tamaña producción y tamaño contenido histórico y social y político, iba a traer como una consecuencia grande. Porque además están viajando, van por festivales. ¿Qué han hecho hasta ahora? Bueno, estuvimos de... ¿Te refieren podido porque vienen... Sí, 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 venimos del Festival de Venecia y del Festival de San Sebastián. Así es. Que son... El Festival de Venecia es el festival de cine más longevo de la historia. Tremendo. Y nada, alfombra roja con una cantidad de información que... Che, y ustedes ahí, 27 y ¿cuánto me dijiste? 25. Y 25 años y los tipos ahí parados, ¿entendés? Y decís, ¿en qué momento pasó todo esto? Porque vos te fuiste chiquito a Buenos Aires. Sí. Con el sueño de ser actor. ¿Vos sos de Buenos Aires? Yo soy... Claro, también empezaste muy chiquito, estudiando, calculo. Desde los nueve. Desde los nueve años. Y sigan a este festival tremendo, con grosos por todos lados. Y mínimo piel de gallina. Y la alfombra roja igual es como... Es una gran pregunta para todos. Llegamos ahí y era como, ¿qué? ¿Qué se hace acá? Claro, ¿qué se hace acá? 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 Claro, ¿qué se hace acá? ¿Hago la vertical? Tengo 30 fotógrafos acá, 30 fotógrafos allá. Me dicen, pasen, pasen. ¿Qué empezamos a pasar? Bueno, ahora mira para un lado, mira para el otro. Te dicen un coacheo en instantáneo, en 15 segundos. Ahora entran, se paran de un lado, te sacan una foto, después te das vuelta. No podés ni pestañear. No, y los fotógrafos están todos... ¡Ey, ey, acá, acá, acá! Hubo trabajo previo. No, que me imagino los rulos ahí intactos. Pa, pa, ¿le pusiste mucho fijador? No, yo no puedo decir lo que hago. Ah, ok, son secretos. Yo tampoco lo puedo decir por el tema de los rulos, ¿no? Que están casi estando... Claro, cada uno tiene sus secretos, chicos. Está muy bien. Además porque están muy bien esos rulos. Bueno, muchas gracias. Está muy trabajado, tiene mucho trabajo. Muy trabajado. Eso, ahí, taca, taca toda la noche, escuchame. Y además, el hecho de estar ahí y trabajar con Grosso, bueno, ni hablar de Ricardo Darín, pero todo el elenco es tremendo. También debe haber sido muy significativo para ustedes. Sí, era muy particular. Claro, bueno, justo con Brian también compartimos medio como un gusto y admiración por ciertos actores. Entonces, estábamos en la película y era... ¡Mirá! Fíjate que ahí está. Sí, son compañeros nuestros. Igual vos dijiste algo, que te escuché una nota muy copado, decir, estamos siendo parte de este elenco. O sea, somos pares de ellos, obviamente con la trayectoria de cada uno, pero también digo, son parte del elenco. Era el doble juego, era admiración porque admiramos el trabajo de muchos compañeros y a la vez... Pero bueno, vamos a estar a la altura. Estamos acá, estamos en el lugar y es el... Y cómo hacer también para mantener los pies sobre la tierra, porque también debe ser muy difícil. Y tómenlo bien, no creértela un poco. Eu, estoy en la peli de Ricardo Darín, que probablemente vayamos al Oscar. Eu, ya, ¿cómo haces para, entendés, manejar ese timing, el ego, suficiente como para marcar si me lo gané, pero no me la creo? No, a mí me pasa que también como trabajo desde tan chico, sé que es una profesión que tiene un montón de idas y vueltas. Y hay algo de decir, ok, esto es un fruto de muchísimo trabajo, de muchísimo camino, de castings que sí, que sí, que no. Muchísimas veces que he estudiado y me he entrenado de forma como totalmente desinteresada. Entonces estar en algo así lo recibo con el mismo cariño, amor y agradecimiento con el que recibí tantos otros proyectos. Entonces, como eso, contra el día, obviamente es un boom, es algo inmenso que nos excede a todos. Pero creo que hay algo de eso que me lo tomo con Liviano. Y además las puertas que se abren después de esto, ¿no? ¿Me imagino? Eso no lo sabemos nunca. Esperemos. Entonces es como disfrutar lo que está sucediendo, que es un montón, disfrutar de estas cosas, disfrutar de... No, por eso ya, de haber sido parte de semejante proyecto, de semejante peli, las puertas que se les van a seguir abriendo porque va... Y chicos, debe ser infinito, digamos. Actualizo, perdón, el ranking de Oscar, ¿eh? Está dos para Rago. Sí, que lo tuvimos la semana pasada. Uno para Brad Pitt, muchachos, están ahí, ¿eh? ¡Ay, ay! Actualizo, no sé, ahí. Uno para Brad Pitt, chicos, ¿qué del rodaje? Porque la peli es re fuerte. Es una peli que la verdad es que uno no puede creer y además uno se entera de muchísimas cosas. Y supongo que ustedes también en la marcha tuvieron que estudiar, se tuvieron que topar quizás con testimonios, hubo entrevistas, ¿cómo fue ese rodaje? Bueno, fue primero un proceso de ir... En mi caso, yo empecé a estudiar historia desde el segundo gobierno de Perón y todo lo que fue pasando, ¿cuál fue el caldo previo al juicio? Mirando programas de televisión de la época, no sé, leyendo historia, leyendo el nunca más, charlando con los fiscales reales que estuvieron en el juicio, que yo tuve la suerte de que Lucas Palacio, el personaje que yo interpreto, está vivo y nos mandamos mensajes hasta el día de hoy. ¿Él bien, digamos, con todas tus consultas, todo? Sí, ¿no? Totalmente predispuesto a contestarme y decirme lo que yo necesite. ¿Y le gustó tu papel? Sí, sí, no sé, no le pregunté. ¿Ah, no le hablaron después? Sí, sí, recontra, hablamos de la película, de todo, pero no entré a preguntarle... Ah, ché, que te lo digo. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Te hice bien? No, bueno, pero también... Esas cosas no se preguntan. Pero es muy loco también tratar de conocer a una persona para ser él, digamos. Sí, sí, pero no era una imitación lo que yo hacía. Claro, claro. No es que los imitamos, sino fue componer sobre lo que ellos nos contaban. Sí, más que nada poder habitar un poco esa fiscalía, de contar, no sé, en lo que se respiraba y el humor que manejaban, porque había mucho humor, hay mucha luz frente a ese contexto tan oscuro. Entonces, un poco esas entrevistas que hemos tenido nos empaparon de ese mundillo. En tu caso fue más difícil porque falleció, ¿no? Sí, sí, Nicolás Corradini, que fue el fiscal real, que falleció hace 16 años y no lo conocí de forma directa. Sí tuve el honor de que cuando salía a la luz una foto de la película me escribe la hija, Estefanía, y una proyección, la tercera vez que la vimos fue con los personajes reales. La vimos con los fiscales, con los jueces, y ahí conocí a mi hermana, mi hermana Corradini, así que sí, eso fue muy lindo, ellos estaban emocionadísimas y por suerte, por supuesto él se me pegó también esa emoción, muy lindo, de esas cosas que no se olvidan. No, espectacular. Chicos, vamos a aprovechar los que los tenemos acá, obviamente, tenemos grandes actores, y entre colegas... ¿Cómo? Entre colegas nos entendemos... ¿Cómo no entendí? ¿Cómo no entendí? ¿No me estás dudando? ¿Cómo no entendí? ¿También de dos figuras? ¿No? ¿También de dos figuras? ¿Cómo colegas? Es una actriz tapada, todavía no la descubren del todo. Todavía no se han dado cuenta. Hay que darle tiempo, chicos. Pero como ustedes, quizás les pueden hacer contacto, de hecho. Hace tantos años, yo también, yo sigo acá, yo en algún momento me van a dar. Tiempo a tiempo. Tiempo a tiempo. Vamos a jugar un poquito a la actuación. Y les vamos a pedir... No le avisaron, ¿no? No, chicos. ¿Quién les hizo la carita? ¿Qué pasó con los pelados? Pelados me parece que se quiere rajar, chicos. Si actúan en frente a él, se pueden marcar. ¿En serio? ¿Cómo cuáles? No, no, no se puede saber. Escuchame, ¿no? No voy a pedir que me chape. No, tranquilo, chicos. Por ahora no. Por ahora no. Por ahora no. Ah, sí, en el sexto pasado. No, no. Parece que en la pregunta 10, soy actriz. Yo me entrego a la experiencia. Yo también, yo también. Porque son actores. Yo todo por mis hijos. Ah, no, no, esa era otra interpretación, perdón. Esa era Nazarena. Les pedimos que recreen a cámara la cara que pusieron cuando los llamaron por teléfono para confirmarles que habían quedado en el casting para la película que iba a protagonizar Ricardo Darín. Primerísimo, primer plano, señor director, por favor. ¿Dónde? Vamos con Brian primero. Me mata. Me siento como... Ay, dale, dale. Pará, yo te hago el... Hacerle la cajeta. Vos decís el mensaje. ¿Listo? Sí, sí, sí. Si vos decís el mensaje. ¿Listo? Ok. Brian, estás confirmado o vas a estar con Darín. Ay, no lo puedo creer. Es el momento más importante de mi vida. Qué alegría, qué felicidad. Y ahí yo empecé a decir muchas malas palabras. Ah, sí, sí. Sí, después le pedí disculpas. ¡Bravo, chico! Me gusta que Brian siga con el teléfono fijo. Sí, es que fue el teléfono fijo. Se asaparon al fijo. Ahí, se asaparon al fijo. Yo iba por todos lados con el teléfono fijo. Con el cable, con el cable. Yo sabía que estaba en definición, entonces siempre tenía al lado. Claro, claro. Está muy bien. Vamos con Manu. Vamos. ¿Preparado? Vamos con Manu. Manu. Me gusta que tiene... Este es con iPhone. Este es con iPhone. ¡Ay, qué chico! ¡Android! Pero el último, el que se dobla. ¡Ay, sí, bebé! Vamos, Manu. Vamos. Manu, quedaste para la peli con Darín. ¿Cómo? Dale, ¿cómo? Sí, es verdad, quedaste. Empezamos a grabar el mes que viene. ¡Se enamoró! ¡Se enamoró de seguridad! Y sí, chicos, somos todos. Estaba con tu viejo, ¿no? Estaba con mi viejo, estaba con mi viejo en la calle, pero ahora tenía que zamarrear. ¡Claro, claro! No, no podía contenerme, era una cosa que agarré el brazo y mientras hablaba y tenía que descargar por algún lado. ¿Fueron muchas etapas de casting o fue un casting, cuántas veces fueron? Fueron tres etapas de casting. Una que había que mandar tu material, después el self-tape y después quedó el presencial. Perdón, el self, porque yo tengo que saber estas cosas. Sí, sí, porque le va a pasar. ¿Self cuánto, perdón? Yo tengo que entender un poquito más acerca de este mundo. Más lento, chicos. ¿Qué es self, cómo? Self-tape. Self-tape. ¿Cómo? Self-tape. Autocasting. Ah, tipo un selfie. Claro. Ah, yo eso soy bueno. No, autotono. Sí, yo soy como influencer, no sé si sabía. No sé si eso, garpa. Primero que pisa el celular, si es para casting, apaisado. Claro, apaisado. Que tiene mucho red. Claro, lo tenés que tener en la mano porque vas a actuar. Va con un tipo de buena iluminación. Buena iluminación. Iluminación. El cargador lo vamos a dejar de grabar. ¿A dónde lo hicieron ustedes? ¿Y qué tenían que hacer? ¿En qué locación? Yo hice en el departamento en el que iba. ¿Y qué decían? Yo hice en mi casa. ¿Qué decían? No, eran las escenas. Eran las escenas que después castigamos y las escenas que después estaban en la película. Bueno, voy a pagar el celular. ¿Y tiene el trófono? Ah, voy a captarnos. No, tranqui. Cuando es un casting de publicidad o de televisión o de cine, el celular si está bien y registra bien el sonido, está bien, es más que suficiente. ¿Cuántas veces lo grabaron? La verdad. Dos, tres, no. Ah, bien, ahí. No son tantas, va, en mi caso no fueron tantas. Tuvo un compañero que se grabó un montón de veces porque hizo su voz y la voz del otro. Ah, ese lo ha aplicado. Vamos con el segundo. Están haciendo una escena juntos y a uno de los dos se les olvida por completo el texto. Su otro compañero de escena, ¿cómo lo salva? ¿Qué hacen? ¿Les pasó o no? Yo creo que seguir, 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 remándola hasta que el otro enganche el pie. ¿No cortan? No. La otra vez vi una escena de la chela que no podía, viste que se tentaban en casados con hijos y no paraban de reírse. Entonces tenía que hacer la escena muchas veces y peor, era como una tras de otra y cortaban y ya medio que los puteaban, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque es heavy, es como tenemos que cumplir también en el timing, ¿sabes? Sí, no, la hora de estar en televisión es complicada. Es terrible. Es la hora de estar en cara también, ojo. Yo estoy entrando al mundo de la... Ah, yo, chicos, yo estoy entrando al mundo de la actuación. Me gustaría que me ayudaran con frases típicas de las malas de las novelas. ¿Y cómo decirlas? Por ejemplo, no voy a dejarte que te quedes con la herencia de mi papá. Guau, 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 guau. Guau. Ay, hay alguna ahí dando vuelta. Está muy trabajado esto, chicos. Sí, 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 estoy pensando. A mí me gustaba una de... Tengo el tanque lleno. ¿Cómo sería? La de Estebanés. Bueno. No me parece. No, chicos, ¿qué te tocó? No me parece que me... Tengo el tanque lleno. Tengo el tanque lleno. Tengo el tanque lleno, capaz que... Pero no se enojaba. No, no era enojado. Ah, no era malo. No, no era malo. Era malísimo él, digamos. No, 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 no. Era como seductor, pero no sé, no se me ocurrió. Ah, ah, ah. Igual es un desafío, es un desafío. Pero tengo el tanque lleno para el cárcel. Sí, es un desafío que lo digas enojada. Una frase seductora, ahora enojada. Es que me decís seductora y se me va sola. No, a él no se le va a ir al begoteo. No, 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 no vayamos al begoteo porque si no vamos a ir más de ahí. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí, no. Tengo el tanque lleno, Brian. No, chicos. Ahora, ahora. Ahora. No lo voy a dar ir a él. Pobre Brian. No, no lo puedo decir malo, lo puedo decir malo porque soy actriz de primera línea, chicos. Brian, tengo el tanque lleno. Ahí está. No necesito que me lleves. ¿Quedó? A mí me convenció. Lo grabaron, chicos, con el celu. Bueno, sigamos, a ver. A la hora del levante. ¿Cómo? ¿Se sale pareja o algo? Entramos en ese terreno. Entramos en ese terreno. Entramos en el terreno. Están viviendo, Brian, tampoco. Están los dos viviendo. Están procesando ahí. Están los dos. ¡Eh, eh, eh! ¡Somos del 2009! ¡Eh, eh, eh! Vamos. Ser actor. Brian, no fue una realidad. Brian se ríe porque sabe que la... A la hora del levante, ser actor. ¿Garpa? Actor del 1985. Fui actor siempre, así que no sabría hacer la diferencia entre... ¡Ay, bebé! Sí, esto estuvo sobrado, Brian. Me gusta que se ríe a Chiro los ojitos. ¿A vos? Eh, y yo lo utilizo como herramienta en algún momento. ¡Eh, eh! En algún momento... Yo, yo, yo. Pero más ahora después... Como he usado cada cosa también. Por ejemplo, arma de seducción. Tu arma de seducción, que no falla. Uy, eh... Sacar labios. A ver, es que tenés buena boca, te digo. La tiró, ¿eh? Chupa, chupa. Chupa, 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 chupa más. Más, Juan, más, más. Ah, lo sabe. ¡No! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Chupa, chupa! Chupa, chupa. Es un montón. Y bueno, el que sabe, sabe, chico. Con técnicas. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Ese clásico, ¡qué hombre! ¿Tiene otra? ¿Vos tenés Brian? ¿Ahora? ¿Yo? Sí. No sé. ¡Mi amor! La rula, la rula. Hace con los zapitos así. Yo no sé. ¡Esa debe ser su estrategia! Esa es el tierno. Sí, para. Esa es el tema. Sí, si en el centro de filmación no hay tanto catering. ¿Qué se hace? ¿Se comparte o se va a comer solo al baño? No, bueno. Este es aguchito mío de nadie más. Te gasto un tema muy serio. ¡Oh! ¿Son exigentes? Sí, creo que de alguna forma se tiene que resolver. Claro. Tal vez hay que comprar café en el lugar alejín. No, con la comida no se jode, chicos. Lo llevan por el último carapé y van llegando y mirá si está Darín al lado estirando la mano. Claro, ¿qué haces? ¿Qué se hace? Ese es mío. Te reconoce y decís... No, no, no. Te lo estaba por pasar. Lo estaba por otro para vos. Sé que lo querés. Lo estaba cuidando. Lo estaba vigilando para que nadie te lo agarre, Ricardo. Y así. Sí, claro. Un poco que le dé culpa. Se te va al sabuche. Es una profesión difícil. Que se come mucho. Te matan de hambre. Se come mucho. Sobre todo, se come. ¿En qué sentido? Eso seguro. ¿En qué sentido? A vos. En todo lo sentido. Eso, ¿sabés qué? Bien, seguimos. Me lo han contado porque yo siempre he estado acá. Sí, sí. Claro. Pero vos no eras actriz también. Sí, bueno, pero me han contado esa parte. Pero no en esa parte, chicos. No quedan dudas, chicos, no quedan dudas que la película es una gran, gran candidata a los premios que ya todos conocemos a los premios Oscar. Ustedes ya deberían ir practicando un discurso. Sí. Así es que les pedimos de ser posible practicar ahora en el medio de los agradecimientos. De repente, Tuki, meter al programa para todo y quédate con nosotros. Ah, sí puede ser. Porque esto fue de trampolín, ¿no? A la fama. Es porque nosotros no tenemos cerrado el contrato 2023 y nos ayudaría mucho esto. Imagínate a los Oscar si nos nombran. Red Carpet. Red Carpet. Red Carpet. Y ahí el programa, para todo. Vamos. Bueno, yo estoy muy agradecido por este premio, le agradezco a la Academia, es una gran película. Y para todos mis amigos. Mirá cómo lo metió. Para mi familia. No, no. Para, para, para. No, 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 no. No. No, no, no. Es confuso. Es confuso. Es confuso. Al programa de Mendoza que dio. Pasó sin pena ni todo. Al programa de mi tierra. A mí tirarme así como un zapachito de jamón. Si prende, prende, no. Zaponi, no. ¿Había que meterlo? No, pero. No, porque el gerente necesita que sea literal. Que sepa que somos nosotros, no para todos mis amigos. Es explícito. No, no es explícito. Está eso, sentílo, sentílo. Ahí está. Sentí los tuyos. Lo de la Academia me encantó. Bueno, es un agradecimiento muy grande recibir esto de la Academia. Qué liviano. Y un saludo a toda mi gente, a mi familia, a mis viejos y al programa para todo del Canal 7 de Mendoza. ¡Eh! ¡Eh! Me dio la vida. ¡No, no, 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 no! Los veo todo ahí. ¡Bravo! ¡Bravo! Que no nos pasen por Buenos Aires, yo los veo. ¡Bravo! Por YouTube. Por YouTube. Vamos, amigos. No, chicos, Meryl Streep está muy emocionado. ¡Ah! Susan Sarandon. Pero ahí ahora tu turno. Por supuesto. ¿Agarro el dispositivo? Sí, sí, claro. Que quede así, natural y está bueno. Bueno, ¿puedo pedir un plano más cerrado? Sí, claro, vos pedí lo que quieras Y Samuchito Ganaste un Oscar Y el catering Quiero agradecer principalmente a la gente de catering Porque sin esta gente no hubiera sido posible esta película A mis amigos Al 108 que tantas veces me llevó hasta donde entreno teatro A ese programa que me nutrió las tardes, las noches, las madrugadas Porque lo veía por YouTube cuando estaba en Buenos Aires Y ese programa es para todo Hermoso, hermoso Tenemos que ir cerrando chicos agradeciéndoles por supuesto haber venido Desearles que sigan los éxitos Que sigan disfrutando de esta hermosa carrera Que tenemos el agrado de compartir Y la última pregunta tiene que ver Acá dice por último ¿Qué fue lo mejor de haber participado en Argentina 1985? Se los voy a cambiar ¿Qué fue lo mejor de haber estado en Para Todo? Y quédate con nosotros La pasamos muy bien Somos un poco docéntricos No, porque todo queda para la promo Yo estoy pensando ya en la edición Todas figuras, todas figuras No, que fue muy divertido Jugamos un ratito Y actuamos un rato Que hacía mucho trabajo Claro, no haces muy seguido No, no, no No nos exponemos tanto Tratamos de ser más prolijos ¿Están dando un taller? ¿Van a dar un taller? Estamos dando un taller Sí, hoy dimos el primero Y mañana es el último Y nada, se pueden sumar Pueden venir Recontra Estás totalmente invitada ¿A ver qué haces? De 13 a 16 horas Ignacio Vitamina De 13 a 16 horas Que nos agreguen Si no al Instagram O a Manu R. Caponi R. Caponi Perdón R. D. Rico dice ¿De qué? De riquísimo De riquísimo Bueno Bueno Chicos Después de la pausa Hacemos la escena del beso ¿Cómo? ¿En la pausa? Ah, en la pausa Ah, no Ah, hasta acá llegan Se tienen que ir Sí Ok Bueno Gracias chicos Un aplauso igual Un aplauso igual Un aplauso igual Un aplauso igual